He comprendido que mi esfuerzo como un malo Fue insuficiente para ser tu voluntad Pues tantas veces que en la vida he fallado Que me avergüenzo solamente con pensarlo Vio la senda por donde antes caminé Tantas caídas que ni ya experimenté Jamás te acercaste sin fijarte en mis errores Y me diste la mano Me tomaste Me sanaste Señor No fue mi fuerza, mi Señor Que me libró de esas cadenas Con mi esfuerzo no pasó Para lidiar todas mis penas Fue por tu gracia incomparable Tu gracia insuperable Tu fuerte brazo Señor Me alcanzó Tu gracia Tu gracia Me salvó Tu gracia insuperable Yo necesito tu poder para vencer Señor No quiero que te alejes de mi lado Pues sólo tú Pues sólo tú Pudiste darme libertad Cuando viví Cuando viví lejos de ti Yo fui un esclavo Mi alma te ofendía Cada día Cada día sin quererlo Mi Señor No fue mi fuerza, mi Señor Que me libró de esas cadenas Con mi esfuerzo Con mi esfuerzo no pasó Para lidiar todas mis penas Fue por tu gracia incomparable Tu gracia insuperable Tu fuerte brazo Señor Me alcanzó Me alcanzó Tu gracia Me salvó Tu fuerte brazo mi Señor Me alcanzó Tu gracia Me salvó